¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto como siempre. Sí, mucha cosa. Déjenme empezar con un hecho que me parece que vale la pena remarcar. La UNESCO resolvió declarar patrimonio de la humanidad lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, lugar siniestro de tortura y asesinatos. Pasaron 5.000 personas, la mayoría desaparecieron, fueron asesinadas, estuvieron secuestradas algunos, incluso muchos años. Se ha convertido en lugar de memoria y justamente en un momento en que algunos niegan ese horror de la dictadura, el mundo, a través de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, reconoce ese lugar como patrimonio de la humanidad. Así que, un hecho significativo y me parece muy importante. Pero vos decías, Américo, sesión en la Cámara de Diputados y realmente me parece que es una sesión importante. importante por varios motivos. Primero porque destraba el funcionamiento del Congreso, de la Cámara de Diputados específicamente, bloqueada por la oposición de la derecha que no quería sesionar, no quería tratar los temas pendientes. Bueno, el oficialismo logró algunas alianzas con las cuales consiguió la sesión y temas y leyes importantes. El más promocionado, el del que más se habló, impuesto a las ganancias. Y la sanción de diputados, lo que se votó ayer por 135 votos a favor, contra 105 creo que en contra, fue que no pagarán impuesto a las ganancias aquellos que reciban un salario de hasta 1.700.000 pesos o 15 salarios mínimos. Eso significa que en el mes de octubre ese monto se va a ampliar, va a ser progresivo. Importante por qué. Porque, bueno, hay un grupo de trabajadores, trabajadoras que cobra muy buenos sueldos entre 700.000 pesos y 1.700.000, que estaba pagando ganancias y ahora no los va a pagar. Pero lo que quedó en evidencia es la contradicción de Juntos por el Cambio, que votó en contra el proyecto, que cacarea permanentemente con esto de eliminar impuestos. Y quiere eliminar impuestos para los grandes grupos empresarios, quiere eliminar retenciones, ahí no tiene ningún problema. Y había dicho que quería eliminar ganancias. Bueno, ayer votaron en contra. ¿Cómo se explica? Y dice, no, porque el déficit fiscal, porque esto es un desastre, porque la inflación... Lo escuchaba Negri, muy elocuente en su discurso. Claro, sí, inflación. Muy inferior a la que tuvimos en la última etapa del gobierno de Alfonsín, por ejemplo. Entonces, si nos quedamos en esas cosas, digo, hay para todos y para todos los gustos, ¿no? Me parece que se avanza, o el gobierno, el oficialismo, está queriendo avanzar en impuestos progresivos, es decir, que paguen más los que más tienen. Y me parece que esto está en ese camino. Así que, uno de los proyectos aprobados. Otro proyecto aprobado, importante, que estaba pendiente hace mucho tiempo, la creación o oficialización, reconocimiento como universidades nacionales, cinco universidades nacionales. Entre ellas, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, universidades en ciudades de Córdoba, de Gran Buenos Aires, universidades nacionales. Decir, Néstor, en ese sentido, Vivian lo marcaba, respecto de que son instituciones que ya están funcionando y simplemente se le otorga el reconocimiento como universidad nacional. Claro, están funcionando como centros de estudio, terciarios, pero sin el reconocimiento de universidad nacional. Así que, me parece que es también un dato importante. Para nuestra ciudad de Viedma, un proyecto importante. La transferencia de terrenos, de tierras, son aproximadamente 24 hectáreas. Un terreno de 240 por mil metros, que pertenecía, a partir de esta ley, pertenecía al Servicio Penitenciario Federal, a la cárcel, a la unidad 12, y pasa al municipio, que lo va a destinar a un loteo social. Me parece que es importante porque transforma, de alguna manera, digamos, la posibilidad de lotes de terrenos para muchas familias en nuestra zona. Así que, un tema que se estaba esperando. Hace muchos años, porque es un proyecto que se venía trabajando hace mucho tiempo, ya desde la gestión de José Luis Fulquez. Sí, en aquel tiempo se había planteado como idea, el proyecto que se aprobó, creo que es del senador del TINEC, pero lo cierto es que esto se convierte en ley y se aprueba. Así que, bueno, un tema importante. Otro proyecto importante, la posibilidad de que las micro, pequeñas empresas puedan incorporar trabajadores y blanquearlos, sin pagar cargas sociales. Así que, es también un dato importante. Es decir, no van a pagar por dos años cargas sociales, y además no van a tener multas o aportes, contribuciones por periodos anteriores. Es, me parece, una posibilidad concreta de que pequeñas empresas incorporen trabajadores blanqueando la relación laboral, legalizándola. Así que, y bueno, eso permite entonces el cobro de jubilaciones, vacaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera. Temas que hacen a la vida de nuestro pueblo, me parece, y que se destrabaron en la Cámara de Diputados, mostrando al mismo tiempo las contradicciones de la derecha, ¿no? Que dice una cosa, pero cuando llega al recinto y tiene que votar leyes, contradice lo que había dicho. Y además, intentan mentir. Me parece que ayer lo más elocuente fue lo del diputado Tetás, este diputado muy mediático, especialista en salida en televisión, que digo, ¿cómo puede ser esto del beneficio de no pagar IVA? Dice, yo que tengo un sueldo de diputado, un sueldo alto, me están devolviendo IVA inmediatamente. Otro diputado buscó en su notebook y encontró con que era mentira. Es decir, no estaba incluido porque el salario de diputado es superior a los 700 mil pesos, por lo tanto, no le corresponde. Pero fíjense cómo intentan instalar mentiras a partir de las cuales hacen formulaciones políticas y, bueno, esto es la mentira, la operación de prensa permanente y descarada. Así que una sesión, digo, que tuvo muchos elementos interesantes. Y en relación con lo que decía respecto de los terrenos para Viedma, los lotes, decir que el sector de libertarios votó en contra del proyecto. Exactamente. Es un dato también a tener en cuenta. Y seguramente a preguntarle a la candidata de los libertarios aquí en Río Negro por qué no quiere esos lotes para Viedma y sí para el Servicio Penitenciario Federal, que de hecho no los usa. Eso es algo que viene de Añares, claro, cuando eso era campo y muy lejos de la ciudad. Estaba lejos, claro. Y hoy puede servir para el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, con gran cantidad de lotes. Bueno, temas entonces estos, sobre todo el de impuesto a las ganancias y universidades, que va a ir al Senado la próxima semana. Estaba previsto una sesión mañana en el Senado esta semana. Se posterga por problemas de salud de dos senadores, por lo menos así lo han dicho, se posterga por una semana. Y entonces en el Senado la próxima semana vamos a tener ley de alquileres. Ahí también el oficialismo pretende volver a los contratos de mínimo tres años con actualización cada seis meses. La oposición de derecha, defendiendo los intereses de las inmobiliarias, quiere contratos de dos años con actualización cada cuatro meses. Tiene mayoría la propuesta del oficialismo. Entonces, alquileres, ganancias, universidades y aparentemente incorporarían la designación de 75 jueces que están pendientes hace ya mucho tiempo. Así que una sesión importante. Mientras tanto, bueno, plena campaña y ya aparecen, como en nuestra pantalla, en todos los demás canales y radios del país, la publicidad oficial. A mí me alarma una cosa. ¿Cómo algunas publicidades generan odio? Y la propuesta que hace la señora Patricia Bullrich, Luropu y Redón, es eliminar a un sector de la política. Esa es su propuesta. Esa es una propuesta de la democracia. Yo tengo dudas de si eliminar, exterminar. Se han usado todos los verbos, ¿no? Claro, en democracia enfrentamos a sectores que piensan diferente o que defienden intereses diferentes, pero no es compatible con el sistema democrático, intentar la eliminación de un sector político. Insólito, pero eso es lo que está pasando. Sí, y es lo que están diciendo, además, abiertamente en estos espos de campaña que se están difundiendo. Una sociedad cada vez más polarizada, cada vez más enfrentada por estos discursos, ¿no? Discursos que llegan al nivel de lo que dijo Milley ayer, que lo había dicho en algunos canales de televisión, uno no sabía si, bueno, consignas de campaña, de trinchera. Lo dijo en la Cámara de Diputados. El Estado es una organización criminal porque cobra compulsivamente impuestos. Definir al Estado como una organización criminal es algo terrible. Cuando él estaba participando en una institución del Estado. ¿Qué significa eliminar al Estado? Porque si es una organización criminal, habría que suprimirla, eliminarla. Bueno, ¿qué significa el Estado? El Estado es escuela pública, es salud pública, es universidades, es servicios, es construcción de infraestructura. El Estado es el contrato social, el que rige la convivencia acordada democráticamente. Bueno, para este señor insólitamente es una organización criminal. Sí, es lo que viene expresando ya hace mucho tiempo, que todo tiene que quedar prácticamente en manos privadas. La educación, la salud. Claro, pero hasta sería entendible esto que diga, bueno, todas las actividades económicas tienen que quedar en manos privadas, el Estado tiene que reducir su participación. Pero de ahí a decir, el Estado es una organización criminal, digo, no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido porque pierde sentido en cualquier cosa. Incluso la policía, la justicia, las mismas elecciones no tienen sentido. Si es la disputa de un espacio de gobierno, ¿de gobierno de qué? De una organización criminal realmente insólito, bueno, a este debate nos están llevando. Tal cual. Bueno, Néstor, muchas gracias y nos reencontramos la semana que viene. Cómo no, con mucho gusto. Nos vamos a compartir un corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo. Tener un país federal vale, porque eso es.